Muy buenos a todos, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal de otro capítulo de Let's Play de Dead Space 3 El capítulo anterior fue bastante movidito, terminando la misión secundaria esta de Edwards Que es la parte que más he sufrido de momento durante el juego, he muerto muchísimo en esa misión Ya os lo digo, pero muchísimo Ahora, pues bueno, os cuento un poco lo que he hecho fuera de cámaras Primero todo, he comprado botiquines, un grande, por cierto, vamos a metérnoslo de unísima Perfecto Y os comento, ahora mismo solo tengo, bueno, me he cambiado un poco el subfusil este, vale Para que vuelva a tener la cortadora de plasma, que si podamos disparar más Y voy a ahorrar, creo, para comprarme un fusil o algo así, vale También le he puesto una mejora, que nos da más munición en teoría O para que pueda recoger más munición, no me acuerdo ahora o algo así De hecho voy a mirarlo porque quiero estar seguro que me lo haya puesto Me he quedado la escopeta porque creo que consumía la misma munición que el subfusil Por lo tanto era un poco putada Esto, refuerzo de munición le he puesto Aumenta el tamaño del cargador propio y el del compañero Pues aquí lo tenemos equipado, o sea, en teoría Yo no lo veo igual el cargador, creo que tenía 23 o 24 balas antes Quizás eso es solo que te ha aumentado una bala, pero bueno Es lo que hay, vamos a intentar conseguir armas mejores Ponerle mejores, mejoras, valga la redundancia Y hoy tengo que continuar con la historia principal Que lo que tenemos que hacer era Vale, que el crosshair está en la plataforma Vale, bueno, continuar con la historia principal, ya sabéis Entonces vamos a continuar Y aquí, ah, vale, no puedo hacerlo, vale Pues estación de popa, ¿no? Es que hay otra Hay otra misión secundaria aún Que se llamaba el crucier Que creo que solo se puede hacer en cooperativo Por lo tanto no podré subirosla No pasa nada, o sea, tampoco me importa No, creo que no pasa nada tampoco No se nos para tanto Porque ya ves que las misiones secundarias de este juego Son como de lootear, ¿sabes? O sea, conseguir suministros y tal Entonces, pues bueno, en cuanto podamos Lo iré a mirar Y si no se puede hacer, pues no lo haremos Pero bueno, de momento toca ir aquí Vale Vale Pistas sonoras que indican la proximidad De un depósito de recursos Ah, ya lo escucho, vale El bup bup este Al momento, con lo que más estoy sufriendo esta vez Es fabricar una llave de torsión y tungsteno en el banco Para desbloquearla Vale Motor militar No sé qué es lo que escucho, esto que ha dicho Ah, quizás está detrás de la puerta esta, ¿no? Vale, vale, vale Pues nada, no lo... No tengo que fabricar una llave de tungsteno, ha dicho, ¿no? Vale Pues nada No, pesado, no Tú no, tío Cómo odio esto, sí, tío Ya en el... Hostia, que tengo muy poca luz En el jefe final de Dead Space 2 Ya me parecieron muy pesados, tío He encontrado un closet Y es... Un auténtico asunto Imposible presuntar la cabina Llevémoslo por control remoto a la plataforma de reparación de la RON-O Exactamente Voy a echar un vistazo Si puedo fabricar un control remoto, lo instalaré en el casco Pues tío, he añadido Fabrica un control remoto Hombre, un botiquín, gracias Hombre, otro, hombre, venga La música esta Vale Ahora tengo una duda Porque yo puedo bajar por aquí Pero Antes me dejaba también bajar por aquí Entonces De momento Vuelve allí Y vamos a poner la llave de tungsteno ahí Que nos ha dicho A ver si vale la pena lo que te dan No, que está este No me jodas A ver, la ponemos Vale, sí Esto es con el primer juego Que eran las habitaciones estas Que te daban suministros Es que no vale mucho la pena En mi opinión Sinceramente Tampoco te dan así Muchísima cosa que digas Wow Vale Antes les hemos visto A estos Vale Vale Sí que noto que matan más Ahora el arma Y mejor Sí que lo noto Por favor Basta ya He recogido algo De la misión Vale Cargador ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder Cómo gritan Tío Estos que explotan Tío Me parecen unos enemigos Muy chulos Siempre te dan Cosas guays Siempre ¿Sabes? Bueno Oye Yo voy a subir Ya Pesados Me voy al otro lado Mira cómo dispara Ahora esto Tío Te quedas sin balas Vamos a hacer la otra pistola La de plasma Vale Vamos al otro lado Ahora va a venir aquí Tío No 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 ¿Esto se puede mover? Sí, vale. Míralo. Coño ahora tío, que no le daba. Ahí, dame Muni, que la necesito. Lo pagan de spawnear tío. Yo me bajo. Aquí hay otra pieza, tiene pinta. No sé por qué esta música me está recordando un poco a los de los Batman Arkham, el Asylum sobre todo. Vale, las tenemos. Un botiquín, ya ves. Vamos arriba, no sé dónde están estos. Uy, 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 uy. Un botiquín. Un botiquín. Vale, uno fuera. Una cosa que es ir aquí. Aquí, ¿qué hay aquí? Ahí, eso que bien. Vale, esto, ¿qué hace esto? Vale, hay que... fabricarlo. Hay que fabricarlo y meterlo aquí, creo. Esta es la nave en la cual escaparemos, en teoría, ¿no? Se lo he entendido... Hace esto ya, hazlo rápido. Venga. Fabrique, fabrique. Señor Isaac. Vale. Ahora. Ha funcionado. Veo las lecturas del transportador. Espera, voy a intentar arrancar. No, está sin combustible. Debería haber una estación de repostaje en el piso superior. Espera, demando las coordenadas. Vale. Iré hasta allí para repostarlo. Y luego intentaremos volver a arrancarlo. Como no, siempre hay... Más problemas. Vale, hay que bajar otra vez, ¿no? ¿Eres por aquí? Vale, piso superior. Vale. Hombre, los que las atachas. Venga Nice to meet you Vale, ¿aquí qué hay? Aquí es donde... Aquí es donde estábamos antes Ah sí, mira, esto es el inicio Ah sí, mira, esto es el inicio Ah sí, mira, esto es el inicio Chatarra Vale Cosicas bonitas Velocidad y daño Ok, vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Necesita conexión Manu... Ah, vale, vale, vale Vale, hay que esperar, ¿no? Vale Vale, creo que lo tengo Para piernas Automático Y para brazos Semi Joder, con mejoras y bien hecho, tío Sí que mata mucho más esto Wow Hay que desconectarlo ahora Vale Tanque lleno Prueba otra vez Eso está mejor Voy a probar a encender el motor del transbordador Está cubierto Puede que haga calor Maldita tecnología Anticuador Oh Oh, Dios Isaac, he iniciado la secuencia de lanzamiento y no sé abortarla ¿Qué? ¿Qué? Sal de ahí antes de que acabes como un pollo asado Vale Coño, sé que hay que ir por aquí No me dejaba Venga Vale, hay que salir por donde hemos venido ahora Perdón Es que es muy sensible el mando, ya lo sabéis Vamos Vamos Iniciando protocolo de despegue Despejen la cámara de lanzamiento Despejen la cámara de lanzamiento Iniciando comprobación de sistemas Despeivat DespeТак Sil income Despe negotiated Gracias Hay Unas Las Las A Se Las Las vamos adiós hay que volver a bajar hay que volver a bajar estamos haciendo todo un circuito no sé si habéis visto que el tío se va como perdiendo extremidades el necromorfo que se regenera venga va me estoy quemando pero a full todo el rato muy chulo esta parte mucha tensión retira la obstrucción ayer fue enganchado en los engranajes parece artillería militar intentaré soltarla explosivos dios mío ten cuidado a esa hostia como mola hostia como mola mira, 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 mira venga venga guau tío puro Dead Space tío esto corre, corre, corre algo me dice que no va a ser tan fácil que puta pasada esta parte la huida la metralleta esta estas son las partes que molan de Dead Space orientar al suelo Terranova, plataforma especial aquí no? digo yo que tal el transbordador? no tiene solo problemas de chapa le falta el motor de vavor hay restos junto a la grilli quizá de un transbordador deberíamos comprobarlo Rotten, Doc, encargaos de buscar el motor pero señor, ni pierda... no te pido que hagas piruetas en marcha de acuerdo eh, Rosen nos vemos ahí si, vale Rosen vale un poco de calma un poco de calma pero porque era un motor de vavor puesto de trajes no hay ninguno nuevo mejorar de rey a ver resistencia venga resistencia sí y blindaje también la duración podría estar bien usarlo estaría muy bien set venga bueno pues mira poquito poquito de todo ah que no no es por aquí vale, vale, vale así que había que meterse aquí ahí había pensado ¿dónde tengo que ir ahora? vale, ahora os lo enseñaré vale, hay que volver ah no, hay que ir a la grilla ahora coño, vale, vale, vale aquí tenemos la Brusilov esta que quiero ir un momento vale porque aquí hay otra misión secundaria que en teoría no la hemos desbloqueado no nos lo ha notificado el propio juego aún que creo que es solo un cooperativo pero creo estar seguro que pasada tío no nos lo ha notificado vale, Brusilov aquí no hemos estado ¿eh? aún vale claro, es que hacer en sí no podemos hacer nada pero que sepáis que bueno, que sepáis si os fijasteis ya la la visteis cuando desbloqueamos el transbordador que tenemos aquí esta otra nave que me imagino que en algún momento vendremos en la historia y que hay una misión secundaria que estoy casi seguro al 100% que es solo cooperativa y que no la podemos hacer porque estoy grabando el juego solo ¿no? pero nada, nos volvemos a la grill que es donde hicimos la primera misión secundaria ¿se acuerda? parece brutal ¿eh? tío esto para un juego de la 360 wow wow también la A ver Capítulo 7, caos Eh, ojo El símbolo ese Es el del soldado ese El loco del principio del juego ¿Siempre eres tan optimista? Oye, algunos solo queremos irnos a casa, ¿vale? He desconectado líneas y tubos de servicio Pero no sé cómo sacarlo de ahí Pensaré algo Ve a por tu equipo Habrá que remolcarlo hasta la plataforma de reparación Optimista Oye, me quiero ir a casa Bueno, yo también ¿Qué coño te crees, hermano? Ah, coño, hola Ah, míralo, es el compañero Vale, vale, vale Sorteo del marcador este, tío Se lo me ha dado Espera Se me va a terminar El puto aire, ¿sabes? Bueno ¿Puedes encargarte desde aquí? Sí, claro No soy idiota Y asegúrate de cerrar bien los inyectores No quiero que se suelten a mitad del bueno Vale 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 Vale, chicos Tengo el motor ¿Está todo listo? No exactamente Vamos a estar más agitados que una coctelera Si intentamos navegar en esa atmósfera Sin una ruta de vuelo ¿Y si usamos los registradores de vuelo De las naves abandonadas? Claro Podríamos reconstruir una de las rutas que usaron Buscaré fuera de la Roanoke Son pequeños satélites Con cuatro paneles solares Que sobresalen Satélites con paneles solares ¿Entendido? Vale Esto quería yo Aire Que me muero Ah, vale No, no Que hay que Hay que volver Vale, vale, vale En la Roanoke Vale O sea, tenemos la Roanoke La Grille La Terranova Y la Brusilov Vale, cuatro naves Capítulo 7 Ya, tío O sea, tengo la sensación Que son más Como que O sea, no tengo la sensación De que sean cortos los capítulos Pero al mismo tiempo Sí Es curioso Quizá hay más en este juego Los dos creo que eran El segundo creo que eran 18 capítulos El primero creo que eran 12 o así Hay más largos y más cortos No todos son Iguales exactamente Venga Gracias Gracias ¿Y tú? ¿Vas? ¿A mí me ha dado un poco? No, ya, tío No ¿Por qué me siguen? No salen ¿Vos? Hostia ¿Vos será que están por este? ¿También? Sí Tengo una vuelta Bien Yo le he dicho ¿Vos? 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 Un bichito ¿Vos? 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 Bueno, bueno, bueno No hay, ¿no? ¿Pero voy a probar? ¿Ustedes están en contra? ¡Ah! ¿Y lo que viene? ¡Va! ¡Aaah! ¡Ahí, ahí! ¡Dame eso! ¡Dame, dime, dime! ¡Hazle! ¡Dame, me, me, me! ¡Pero está repasado ahí, poco! ¡No voy! ¡Tengo bot allí en eso! ¡Tengo un puto miedo, tío! ¡Termino! No, no, no. Buah, mirad. Esto es Tau Volantis, en teoría. Virgen Santa, tío. Es increíble, tío. Para un juego de verdad, para un juego de hace dos generaciones. Esto es una putísima locura. Manga. Así que estuvimos, ahí estuvimos. Vale, el banco este, sí. Vale, el nuevo circuito he encontrado. Vale. Vale, pues antes de irme, quiero cambiarme un poquito las mejoras que tenemos. Porque tengo muchas, tío, ahora. Recarga más daño, recarga más daño. Velocidad más daño. Vale, daño y cargador, sí. Daño. Recarga y daño. Cargador. Recarga y cargador, sí. Velocidad. Velocidad y daño, venga. Velocidad y cargador. Vale. Yo quiero que esto haga daño full. O sea, es nuestro único arma, ¿sabes? Y más balas. Sí, sí, o sea. Ah, no, espera, 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 espera. Venga, vai, velocidad. Ahora sí, creo que llevamos muy bien el arma. Ya está. Deberíamos tener todo lo que necesitamos. Gracias a Dios. Pongamos rumbo a la ruta de transporte más cercana. No, Robert. Nos vamos al planeta. Sé que esa era la idea, pero esto nos supera. No podemos enfrentarnos a todo un planeta lleno de esas malditas cosas. ¿Y quién lo hará si no? Sin el gobierno de la Tierra somos los únicos que podemos y lo sabes, Robert. Eli, tienes que admitir que es de locos. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay una solución? Ahí abajo. Porque me lo dijiste en la habitación del almirante. Dijiste, apágalo. Y eso es exactamente lo que haremos. Así es. Capitán, no podemos dejarlo pasar. Carver, no necesito añadir tu motín a todo esto. Si digo que no vamos, no vamos. No, Eli tiene razón. Tenemos una oportunidad y la aprovecharemos. Puedes venir con nosotros o intentar detenernos, pero recuerda que aquí somos peores muertos que vivos. Eli, prepara el transbordador. Voy de camino. Pues nada, que nos vamos a atar volantes. Estaba claro. Pues chicos y chicas, llegamos por aquí este capítulo bastante largo, creo yo. Muy chulo la parte de la escapatoria, vuelvo a repetir, con los necromorfos que se regeneran persiguiéndote. La parte final con la metralleta que nos ha lanzado al espacio. Se ve increíble, tío, se ve increíble, tío, el espacio, teniendo en cuenta que es un juego, eso, joder, de hace... Este juego tiene, mira, 10 años. Es del 2013, o sea, cuando yo tenía, vamos, 12 o 13 años. Y se ve bastante bien para ser de esta generación. Continuemos en los próximos capítulos, no me enrollo más. Está muy interesante la historia. Vamos ya por el capítulo 7. Parece que nos vamos a Tau Volantis, que va a estar complicado. Tengo ganas de ir al planeta y ver de que... Es que sé que va a aparecer el sargento ese ruso loco. Y tengo ganas. Soy Jerry, os he sido un gran día como siempre, y me despido. Adiós.